hemos venido hasta split en croacia para probar el nuevo compacto de skoda aquí lo tenéis el escala este coche monta la misma plataforma que el grupo volkswagen que tiene para el sead ibiza o el volkswagen polo es la plataforma mqv y por qué no la del sead de león o el volkswagen golf según ellos nos dicen por costes aún así el coche lo hemos probado en las carreteras curatas y la verdad que va genial en el interior un espacio una habitabilidad impresionante sobre todo en las plazas traseras y un maletero de casi 470 litros para llevar todas las maletas que quieras los motores que llegarán a españa varios de gasolina y un diésel entre los primeros están un 1.0 tsi de tres cilindros 95 caballos será el acceso a la gama a continuación un 1.0 también de tres cilindros y 115 caballos y en el tope estarán 1.5 ya de cuatro cilindros y 150 caballos el diésel será un 1.6 de 115 caballos y todos asociados a un cambio manual de seis velocidades o dsg automático de 7 los precios comenzarán en 13.900 euros con descuentos y campaña de financiación incluida o sin estos descuentos y sin esa campaña se situarán en los 16.900 euros un muy buen precio para un muy buen coche sobre todo como te hemos dicho en el interior muy habitable y con algunos elementos muy peculiares que vamos a ver como te decía en el interior destacan los huecos disponibles para poner objetos y el espacio disponible también para todo el pasaje asimismo la calidad de los materiales y de sus ajustes ha aumentado bastante contra decía de las cosas que más me han gustado es este virtual cockpit realmente gigante 10,25 pulgadas eso sí será opcional y llegará a partir de junio en cuanto a los acabados tendrás el active ambición style y sport con una diferencia de 1.400 euros de uno a otro y con un precio como te decía de acceso a la gama de 13.900 euros eso sí descuentos y campaña financiación incluidos en cuanto a los motores lo que te decía es un poco lioso como llegan a españa pero te lo cuento muy brevemente y además lo puedes ver en este texto abajo del todo ahora en este momento tenemos un 1.0 tsi de 115 caballos manual un 1.5 tsi de 150 caballos con cambio automático de sg de 7 relaciones y el 10 el 1.6 tdi de 115 caballos con cambio manual y con cambio de sg en mayo llegan el 1.0 tsi de 95 caballos manual y el 1.0 tsi de 115 caballos con cambio de sg a finales de año llega el motor tsi de 150 caballos con cambio manual y el nuevo con gas natural comprimido el gnc como te decía lo hemos probado en estas carreteras croatas muy reviradas con muchas carreteras de montaña y la verdad que me ha gustado mucho la respuesta del motor 1.0 de 115 caballos que es el que he probado un motor tricilíndrico con muy pocas vibraciones con muy buena respuesta desde abajo y con una amortiguación que la verdad que resulta muy equilibrada el guiado de la dirección el uso de la del cambio manual de seis velocidades la que muy suave y muy intuitivo la verdad de recorridos estupendos y bueno solo algo que objetar es que algunos acabados que encontrado podrían ser mejorables pero desde luego ha dado un paso adelante y sobre todo yo creo que valga la redundancia de su nombre ha escalado a un segmento superior un segmento superior